Saludamos a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Volar, el único programa especializado en aviación de la televisión colombiana. Y desde el Club de Oficiales de la Fuerza Aérea les contamos que los principales valores de una organización militar son la transparencia y la lealtad hacia quienes conforman la patria, los colombianos. Y es a través de las diferentes misiones que día a día cumple nuestra institución que ratificamos ese compromiso incondicional con la nación. La Fuerza Aérea colombiana continúa siendo la institución del Estado más querida por los colombianos, integrada por el mejor talento humano, liderando las nuevas tecnologías en materia de aviación como las aeronaves remotamente tripuladas ART, respetuosa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todas sus operaciones y cumpliéndole al país con una política de responsabilidad social que ha beneficiado a los pobladores más necesitados del país. Férreos y contundentes en el combate a las organizaciones al margen de la ley. A flagelos como el narcotráfico y la minería ilegal y criminal. También a estas damas y caballeros del aire les sobra corazón para brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan. Aún en las zonas más alejadas de la patria. Porque nunca hemos visto una maquinaria aquí que pasa arreglándose la vía área colombiana. Muchísimas gracias a ustedes. La Fuerza Área Colombiana sí vino a arreglar la vía. Recorrer 7.530 kilómetros para llegar a la Antártida. Liderar Ángel de los Andes. Un ejercicio internacional de búsqueda y rescate de personal con 11 países del continente participantes. Pero a la vez mantener operaciones constantes para extinguir incendios. Salvar la vida de compatriotas en los más recónditos lugares de la geografía. O socorrer a las víctimas de desastres naturales en Colombia y en el exterior. Son solo algunas de las bondades de una fuerza multifuncional. Reconocemos el esfuerzo, reconocemos la labor que ustedes hacen acá. En beneficio no solamente de su país, sino de la región. Porque ustedes lideran esta integración no solamente binacional, sino latinoamericana. Una fuerza que opera 24 horas. Una fuerza experimentada y entrenada en Colombia y en el exterior. Una fuerza siempre disponible, comprometida y disciplinada. Una fuerza que es la inspiración de nuestros niños. La esperanza de un pueblo y el orgullo de una nación. Estamos muy agradecidos con este beneficio que nos está dando la Fuerza Aérea. La brigada médica, la jornada que tiene aquí en la Flor de la Guajina, el Corrimento de Castilletes. Más unos alimentos a los niños, medicina gratis, servicio de otolomología, pediatría, medicina general. Y así, con 12 médicos aquí presentes con nosotros. Muy agradecidos con la Fuerza Aérea. Esta es hoy la Fuerza Aérea colombiana. Pulso y nervio de un país a través de estos 96 años. Con unas capacidades distintivas, cimentadas en un esencial e innovador desarrollo tecnológico aeronáutico. En la legalidad de su quehacer diario. En la transparencia administrativa. Pero esencialmente, en un gran pilar. Su talento humano. La Fuerza Aérea colombiana es una institución que además de brindar seguridad al pueblo colombiano, también se preocupa y protege activamente nuestros recursos naturales. Con ese propósito, nuestras unidades aéreas se vienen adelantando campañas de preservación de las especies de flora y fauna presentes en cada región. El respeto por la biodiversidad y la preservación de los recursos naturales de nuestro país es una tarea que la Fuerza Aérea colombiana ha fortalecido manteniendo una relación cercana entre la seguridad y la protección del medio ambiente. Es así como en diferentes unidades aéreas en Colombia se vela por tener una integridad entre las actividades diarias de la institución y la conciencia ambiental. La cual se ve reflejada en los proyectos de reforestación desarrollados en nuestras bases y el cuidado permanente del agua a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales con las que cuenta nuestra fuerza. Incluso en algunos casos, llegando a ser autosostenibles con el agua para consumo humano, con una planta de purificación y embotellamiento en el Grupo Aéreo del Oriente. Bajo este lineamiento, el Grupo Aéreo del Amazonas se ha dado a la tarea de adelantar la campaña Mi Árbol en el Gaama, liderada por el elemento de medio ambiente, el cual busca que cada integrante de la base, junto con sus familias, adoptarán y cuidarán un árbol que ellos mismos sembrarán. Se plantaron más de 60 árboles de especies como andiroba, guayacán, ceiba, roble y matarratón, entre otros. Especies que ayudan a preservar tanto la flora silvestre como la fauna que identifica a la selva amazónica, considerada el pulmón del mundo, por la cantidad de oxígeno que genera para el planeta, ayudando con esto además a sembrar en nuestras nuevas generaciones una semilla de esperanza para nuestro planeta. Estamos realizando una actividad de siembro de un árbol en el Gaama, en el cual queremos incentivizar a todo el personal militar y civil que forma parte de este Grupo Aéreo del Amazonas a la protección ambiental a través de sembrar un árbol en nuestra área aquí funcional. 97 años cuidando el medio ambiente, hacen de nuestra fuerza una institución enmarcada en valores que orientan a nuestros hombres y mujeres del aire a preservar los recursos y a trabajar día a día por un mejor país. MUSVO Respira tranquilo, el cielo de tu país lo cuidamos nosotros. Fuerza Aérea Colombiana Desde el cielo, protegemos nuestra tierra Si puedes ver lo que otros no Tienes una visión con vocación Incorpórate como oficial o suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana Desde el cielo, protegemos nuestra tierra Sonreír es una terapia que ayuda a tener una excelente salud A llevar una vida tranquila y a mantener una sana convivencia Por eso a través de una alianza entre la Fuerza Aérea y el programa Sábados Felices Se realiza la Brigada del Humor Una campaña que busca llevar sonrisas y diversión a las poblaciones más alejadas de nuestro país El fuerte calor que a diario se vive en las extensas llanuras del departamento de Dichada No fue impedimento para que la Fuerza Aérea Colombiana Acompañada de los humoristas del programa Sábados Felices Llegaran con la campaña La Brigada del Humor hasta la vereda Buenavista del municipio de Cumaribo Gracias a este programa social que recorre los sitios más apartados de la geografía nacional Muchos niños han sido beneficiados con los regalos y los espacios de recreación brindados por este grupo de personas Que ven en la sonrisa la mejor solución a muchos problemas que se presentan en estos alejados pero espectaculares paisajes Hoy nos encontramos aquí en el Bichada y es para nosotros muy emotivo poder traer a nuestra Brigada del Humor de Sábados Felices Para que nos acompañe porque ustedes saben que donde hay un colombiano ahí está Sábados Felices llevando alegría, llevando amor Y realmente nos llena mucho el alma estar aquí acompañándolos a todos estos niños en la vereda Buenavista de Bichada Estamos por supuesto acompañados y trabajando en llave con las fuerzas militares Y es para nosotros muy grande poder seguir recorriendo toda Colombia y llevando un poquitico de felicidad a cada uno de nuestros colombianos Para la Fuerza Aérea siempre ha sido importante contar con este tipo de fundaciones y campañas de responsabilidad social Que a lo largo y ancho de Colombia llevan alegría a nuestros compatriotas Quienes entre chistes y risas agradecen a esos personajes de la televisión por recordar que en estas regiones del oriente del país Vive gente trabajadora y con un constante ánimo de contribuir a tener un mejor país Con esta campaña denominada la Brigada del Humor, la Fuerza Aérea Colombiana acompañada de estos humoristas Esperan llegar a muchos colombianos que viven en los sitios más alejados del país Desplegando sus alas y extendiendo una mano amiga a los miles de compatriotas que tanto lo necesitan Aquí en la institución estamos muy felices y agradecidos con la Fuerza Aérea por haber traído la Brigada del Humor La gente de la vereda se siente súper súper contenta y nosotros también y muy agradecidos Es para nosotros muy grande poder seguir recorriendo toda Colombia y llevando un poquitico de felicidad a cada uno de nuestros colombianos Conocer los últimos avances en el cuidado y correcto mantenimiento de aeronaves y equipos en nuestra institución Es parte fundamental en el funcionamiento de la Fuerza Aérea Con ese propósito se desarrolló la novena versión de la Feria de las Capacidades Una vitrina para dar a conocer los principales adelantos en el mantenimiento aeronáutico Y las empresas que prestan este servicio al país Con los más recientes diseños y la más novedosa tecnología del mundo de la aviación Se dieron cita en el Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN en Madrid, Cundinamarca Las empresas más prestigiosas del sector aeronáutico a nivel nacional y extranjero Para dar a conocer sus portafolios en la novena Feria de las Capacidades Aeronáuticas Colombia 2016 Aquí podemos interactuar con todo el entorno de la industria Un entorno donde la organización llamada gobierno nos permite contribuir con sus políticas La industria particular y de Estado contribuye con la complementación de capacidades Entre los diferentes entes de la Fuerza Pública como es Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional Allí contribuimos con la necesidad de conocernos mutuamente y poder establecer alianzas Poder establecer complementación en capacidades Armamento, blindaje, equipos de navegación, mantenimiento aeronáutico y aeronaves controladas de forma remota o drones Fueron las principales novedades ofrecidas por las diferentes firmas y casas fabricantes Que hicieron presencia en esta unidad militar Para demostrar que son las más competitivas del mercado Y que están a la altura de las principales necesidades aeronáuticas de la nación En nombre de la Escuela de Suboficiales con el Centro de Desarrollo Tecnológico Trajimos la máquina de la impresora 3D de prototipado El escáner tridimensional Y adicionalmente contamos con los proyectos que se han desarrollado Por parte del Centro de Desarrollo Tecnológico Esto nos sirve para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología Para el desarrollo de los prototipos funcionales y operacionales Que desarrolla el personal de los alumnos de la Escuela de Suboficiales Con una masiva asistencia de clientes y oferentes de productos y servicios Para el mantenimiento aeronáutico La Feria de las Capacidades en su novena versión Se ratifica como la mejor vitrina comercial de servicios logísticos Y de sostenimiento para la aviación militar y civil en el país De hecho, bueno, es un país que está emprendiendo en estos temas Y que bueno, que esto impulsa mucho más el sector Se debería dar muchísimo más reconocimiento, más apoyo Y bueno, darle mucha más apertura a nuevas empresas Para que puedan participar en este tipo de iniciativas La aeronáutica colombiana, pues bueno, está en constante crecimiento Consideramos que es una muy buena oportunidad Es un sector, es una región con muchísimas oportunidades Para emprender nuevos proyectos, nuevos retos Esta feria en particular, lo que nos muestra es las capacidades Que ha logrado la Fuerza Aérea Capacidades propias Que ayuda a no requerir de talleres internacionales Y generar capacidades propias Reduciendo costos de mantenimiento, tiempos logísticos Que a la final se traduce en no tener aeronaves en tierra Que es lo importante en la operación La Fuerza Aérea Colombiana seguirá impulsando actividades Para el beneficio y crecimiento del sector aeronáutico en Colombia Creando espacios comerciales Que permitan el crecimiento de la industria de la aviación Y el incremento diario del alistamiento de las instituciones militares Al servicio de la nación A through the calles 2NIC negabidas La colleagues de laanks Volar o el действительно A 23NIC New Reverend Uno见 algunos de los en los equipos A 4NIC New masturbó Lo confirma Lo confirma Vent 따라 Quareces Para uno Tener Que resolver ¡Gracias! 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 Tranquilo, el cielo de tu país Lo cuidamos nosotros Fuerza Aérea Colombiana Desde el cielo, protegemos Nuestra tierra Llegó la hora de conocer las actividades más importantes De nuestra institución Así que abrochen sus cinturones Porque realizaremos nuestro acostumbrado sobrevuelo Con unas donaciones El Grupo Aéreo del Oriente ayudó a que 48 niños De la inspección de Santa Cecilia Del municipio de La Primavera En Elvichada Tuvieran una luz de alegría y esperanza Luego que cada uno de ellos Recibiera regalos cargados con mucho amor y cariño Altamente agradecidos a todos los Que han hecho parte de este proyecto En nombre de la institución educativa Nuestro señor secretario de educación Gobernador departamental Alumnos, administrativos, padres de familia Un fuerte abrazo para todos Y los tenemos muy presentes Aquí estaremos para seguirles Acompañando en todos los procesos que ustedes direccionen Muchas gracias Muñecas, juegos didácticos, triciclos, bicicletas, robots, balones Relojes de superhéroes, horarios y cartillas del Capitán Paz Que también los acompañará en sus espacios de estudio y juego Durante la actividad se recordó a sus padres La importancia del respeto por los derechos de los niños Y el fortalecimiento de los valores en familia Para evitar casos de irrespeto o violencia en sus hogares Dos peruanos, cuatro mexicanos y siete colombianos Culminaron el curso básico de piloto de helicóptero en el equipo Cayoa OH-58 Compartiendo aulas durante ocho meses en la Escuela de Helicópteros para las Fuerzas Armadas de Colombia Con sede en el Comando Aéreo de Combate Número 4 en Melgar, Tolima La graduación fue presidida por el señor Coronel Edgar Mauricio Falla Vargas Comandante de la unidad Quien destacó la dedicación y el trabajo del subteniente Miguel Henao De la Fuerza Aérea Colombiana, primer puesto del curso Estos nuevos pilotos inician ahora una nueva fase en cada uno de sus países Que les permitirá desempeñar una loable labor En beneficio de la preservación de la paz en sus naciones Definitivamente no existen las palabras para agradecerles a ustedes A la Fuerza Aérea de Colombia, especialmente a la Escuela de Pilotos Porque siempre nos reciben como hermanos en primer lugar Y el excelente profesionalismo que hay acá Nos enriquece a nosotros y a nuestros pilotos de la Fuerza Aérea y el Ejército Peruano Muchas gracias Preocupados por el bienestar de los menores que asisten a clases En la institución educativa Cualamaná Ubicada en la vereda El Salero de Melgar, Tolima El personal de profesionales oficiales de la Reserva del Comando Aéreo de Combate Número 4 De manera articulada con empresas privadas Donaron un par de tenis nuevos a cada uno de los estudiantes que más lo necesitaban Para el personal militar y no uniformado que trabaja en la base aérea de Melgar Esta actividad tiene una oportunidad para apoyar el derecho que los niños tienen a la educación Y para acercarse más a sus vecinos Por quienes todos los días trabajan y defienden la soberanía del centro occidente del país Más de 120 soldados de aviación del Comando Aéreo de Combate Número 3 Integrantes del primer contingente del 2016 Juraron ante Dios y la patria Defender la soberanía nacional Y brindar seguridad a los habitantes de las comunidades más necesitadas Donde su esfuerzo y valentía Serán garantes del gran compromiso de la Fuerza Aérea Colombiana Para la consolidación de la tan anhelada paz La ceremonia fue presidida por el señor comandante del Comando Aéreo de Combate Número 3 Coronel Alexander García Quien felicitó a los familiares de estos jóvenes que hacen gala A la valentía y al honor Dispuestos inclusive a ofrendar sus vidas por defender a Colombia Como es tradicional Año tras año el primer domingo de junio Llegan a colmar la plaza principal de Tunja Miles de feligreses que vienen a venerar la imagen de la Virgen del Milagro En una procesión especial desde el Santuario del Topo Es cargada por penitentes y acompañada por la marcialidad Propia de la Fuerza Aérea Colombiana El Ejército y la Policía Nacional Con una misa campal se congregaron los asistentes Al igual que lo hace la Fuerza Aérea Colombiana Que se postró ante la Virgen Para encomendar la vida y salud de las damas y caballeros del aire Hoy más que nunca Los boyacenses están cerca a la Fuerza Aérea Colombiana Y la admiración crece por una institución que siempre ha estado Y estará presente en los momentos en que cualquier colombiano requiera de su ayuda Hemos llegado al final de nuestro programa Nosotros nos despedimos recordándoles que el 018-011-5010 Es nuestra línea de atención ciudadana y asuntos indígenas No olviden que estamos en el corazón de los colombianos Y ahí nos vamos a quedar Separen desde ya sus tiquetes porque los esperamos en nuestra próxima emisión Para que nos acompañen de nuevo A volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!